Un nuevo video en Tijuana pone en evidencia las prácticas de tortura y corrupción por parte de la policía municipal. El pasado mes de diciembre, el joven Carlos Samuel Villanueva y un amigo fueron detenidos por tirar basura en la vía pública. Sin embargo, violando los procedimientos policíacos, fueron llevados al estacionamiento de un restaurante de mariscos en la colonia Mariano Matamoros, en donde les solicitaron 15 mil pesos, o de lo contrario, les sembrarían un kilo de marihuana y un arma blanca. Este video fue captado por una de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, situación que desconocían los policías. Según los denunciantes, en los hechos participaron seis agentes, Rafael Sánchez Macedo, Víctor Iván Santoyo López, Omar Pucheta García, Jesús Arias Martínez y presuntamente el jefe de distrito de la presa y su escolta. Esta presunción es porque en el video se observa la patrulla correspondiente al jefe de distrito de esa zona. Aquí lo importante en el proceso fue que se quedó demostrado que el joven no traía la marihuana. Los amenazan con violencia física o cárcel. Si dices que no, pues se alarga el proceso. Ya existe una averiguación previa por tortura, ordenada por el juez que otorgó la liberación del joven Carlos Samuel Villanueva, después de ocho días en la cárcel, ante la falta de elementos para procesarlo. También hay una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y una denuncia ante la Sindicatura Municipal. Sin embargo, los policías siguen en activo. Ellos siguen trabajando, siguen en activo. De hecho, el agente Rafael Sánchez Macedo está inhabilitado de marzo del 2014 y firmó el parte informativo. Tanto el abogado como el ofendido y sus familiares han recibido amenazas anónimas. Pero a pesar del temor, quieren justicia y que los oficiales sean sancionados como lo marca la ley. Informó José Ibarra, en síntesis.